Aprovechamos también esta oportunidad para hacer una convocatoria extensiva para este martes 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Educativo El Zócalo. Tendremos dos actividades, la primera es para el Consejo Municipal de Turismo, necesitamos muy importante la presencia de todos los integrantes del Consejo Municipal porque vamos a revisar el plan de trabajo, las acciones y sobre todo los requerimientos al Viceministerio de Turismo de acuerdo con los últimos sucesos del municipio y con los compromisos que ellos adquirieron con nosotros. Es importante que estemos todos los integrantes porque hay decisiones para tomar. Y la segunda invitación que es abierta para toda la comunidad guatapense y sobre todo aquellos que tengan que ver con establecimientos abiertos al público en el tema de turismo porque vamos a dar una capacitación acerca de cómo implementar la norma técnica de sostenibilidad. Lo hacemos con tiempo para que durante todo lo que resta de este año podamos llevar a cabo aquellas acciones que de pronto no las hemos terminado, no las hemos ajustado porque vienen auditorías de parte del Viceministerio de Turismo y sin duda alguna Guatapé es uno de los municipios que están listas para visitar. Entonces para que no nos cojan fuera de base, para que sepamos que tenemos que ajustar, les invitamos a que asistan a esta capacitación. Martes 10 de octubre, 9 de la mañana, Parque Educativo El Zócalo, viene la Gobernación de Antioquia a darnos esta capacitación y que nos sirve también como certificado ante las evidencias que ustedes deben presentar para la certificación de esta norma. Entonces los esperamos este martes 10 de octubre, 9 de la mañana, en el Parque Educativo El Zócalo.